Muy buenas tardes para todos. Para el óptimo desarrollo del evento, por favor les vamos a agradecer colocar sus celulares en silencio o en defecto apagarlos. Me permito ofrecer un cordial saludo de bienvenida, invitamos a ser parte de la mesa principal a las siguientes personas. Viviana López Acevedo, directora ejecutiva de la Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano, UNIRRED. Doctor Alejandro Pérez y Soto Domínguez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Doctor Gustavo García, docente investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia. Doctor Rafael Tellez, director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander. Profesor Pedro Delgado, docente investigador de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. María Alejandra Rodríguez, docente investigador de la Corporación Universitaria de la Ciencia y Desarrollo de Bucaramanga. Y a Dayana Manjarres, representante del Ministerio de Trabajo. De igual forma saludamos a los directivos, delegados institucionales, docentes investigadores de las instituciones, miembros de UNIRRED y demás participantes del primer seminario, Mercado de Trabajo, Educación y Desarrollo. También saludamos a quienes participan de manera virtual, gracias al servicio de streaming habilitado a través de www.unired.edu.com Invitamos a todos los asistentes a colocarse de pie para escuchar los himnos de Colombia, Santander y de la Universidad Santo Tomás. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bichar el sueño! ¡Oh gloria Invarcesime, oh умino Invarcan! En surcos de dolores, que bien que viva allá, que bien que viva allá. Acá del mar se sirve, como vino y marcar, en surcos de dolores, que bien que viva allá. Senso libre no tiene la libertad sublime, de las amadas anotas, de su invencible cruz. La humanidad entera, entre cadenas pide, comprende las palabras de la guerra en la cruz. La humanidad entera, entre cadenas pide, comprende las palabras de la guerra en la cruz. En surcos de dolores, que bien que viva allá. Acá del mar se sirve, como vino y marcar, en surcos de dolores, que bien que viva allá. En surcos de dolores, que bien que viva allá. Santanderianos, siempre adelante, Santanderianos de un paso atrás. Santanderianos, siempre adelante, Santanderianos de un paso atrás. Con el coraje, por estandarte, y por escudo la libertad. Con el coraje, por estandarte, y por escudo la libertad. Somos nosotros los herederos, de las banderas que del honor. Ayer slavaron los comuneros, sobre esta tierra bajo este sol. Somos ahora los borjadores, de un mundo nuevo de paz y fe. El coraje, por estandarte, y por escudo la libertad. El coraje, por estandarte, y por escudo la libertad. El coraje, por estandarte, y por escudo la libertad. Soy luminoso del fútbol que la llama, un ángel clara de la libertad. Soy luminoso del fútbol que la llama, un ángel clara de la libertad. Soy luminoso del fútbol que la llama, un ángel clara de la libertad. Soy luminoso del fútbol que la llama, un ángel clara de la libertad. Soy luminoso del fútbol que la llama, un ángel clara de la libertad. ¡Sol luminoso de fútbol que la llama! ¡Una arbre clara de la libertad! ¡Sol luminoso de fútbol que la llama! ¡Una arbre clara de la libertad! ¡Libertad! Muchas gracias a todos, por favor toman asiento. Les recomendamos tener en cuenta las siguientes indicaciones. Primero, en la carpeta entregada en el registro de la actividad encontrarán la programación de los dos días. Dentro de sus escarapelas se encuentran los fichos de refrigerio, por favor conservarlos y entregarlos en el momento solicitado. A sus correos electrónicos se enviará un enlace para que, por favor, diligencien el formato de evaluación del seminario y descarguen su certificado de participación. El primer seminario, Mercado de Trabajo, Educación y Desarrollo, es un esfuerzo mancomunado del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo, Ormet Santander, conformado por docentes investigadores de la Universidad Industrial de Santander, UIS, la Universidad Santo Tomás, USTA, Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, la Corporación Universitaria de la Ciencia del Desarrollo, Uniciencia y el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, IMEBU. Coordinado por la Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano, UNIRRED. Esta actividad pretende analizar la dinámica del mercado laboral, la educación y el desarrollo en el territorio local, regional y nacional, para la generación de espacios de discusión de la política pública. Para iniciar la programación académica de la tarde, damos la palabra al doctor Alejandro Pérez y Soto Domínguez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, quien ofrecerá el saludo de bienvenida. Buenas tardes. Gracias para todos, en especial a los distinguidos miembros de nuestra mesa principal. Extiendo cordial saludo a todos de parte del señor rector, de parte de los señores vicerectores. Es muy grato para nosotros darles la bienvenida a nuestra casa, no solamente a la Facultad de Economía, sino a la Universidad Santo Tomás como un todo. Llegan ustedes en un momento muy especial para toda la universidad. Este año iniciamos las celebraciones de nuestro año jubilar, nuestra comunidad dominica está cumpliendo 800 años de existencia. Esto a propósito del lema que tenemos nosotros como buscadores de la verdad, que no es una construcción moderna, sino que proviene de la Edad Media, donde justamente la aparición de órdenes religiosas es el origen de las universidades en buena parte de Europa y donde se empieza a gestar una relación profunda, moderna, como la capacidad de volver en sí continuamente del ser humano, esa capacidad de ser críticos con la realidad, con el entorno, con las instituciones. Y en ese marco para nosotros es profundamente inspirador la presencia de docentes, investigadores, de nuestros estudiantes, que nos concurre a todos aquí el quehacer de la universidad, porque una universidad no puede ser tal si no investiga, si no reflexiona acerca del contexto social, político, la cuestión real, lo que llama algún autor la cuestión social, qué es lo que está pasando con esa cuestión social, con ese ordenamiento líquido del que habla Bachmann, que se están gestando continuamente nuevas instituciones, que apenas las logramos entender cuando ya se derrumban para crear otras nuevas. De tal manera que para la Universidad de Santo Tomás, es un profundo orgullo que ustedes se encuentren aquí con nosotros el día de hoy, porque el hecho de su presencia y de lo que estamos haciendo aquí, logra materializar el sueño de la comunidad dominica, que es la búsqueda continua de la verdad, no una verdad sólida e incuestionable, como si fuera dogma de fe, sino una verdad que está sujeta a la crítica, a la búsqueda, al aporte continuo. Lo bonito de la academia es que bajo la fuerza del argumento somos todos iguales, un buen argumento de un estudiante puede derrumbar una gran teoría de un gran profesor. Y bajo ese criterio de igualdad, les damos la bienvenida, les damos nuestra mejor acogida y esperamos que esta jornada sea tan fructífera como pueda ser posible. Bienvenidos a nuestra casa y muchas gracias por asistir. Buenas tardes. Muchas gracias a todos, agradecemos a los participantes de la mesa principal y los invitamos a pasar a sus asientos para dar inicio a la jornada de ponencias. A continuación, iniciamos las ponencias enfocadas en el primer eje temático, que es dinámica laboral. Buenas tardes. La primera ponencia, el análisis de la heterogeneidad de la informalidad laboral en 13 áreas metropolitanas de Colombia. Es un estudio que hemos realizado a partir de la investigación de la informalidad laboral y empresarial en el área metropolitana Bocaramanga en cinco sectores. Lo realizamos con PNU, Ministerio de Trabajo y la Redorme. Entonces, hoy presentaremos, en este caso, este tema, la docente de Ana Carolina Páez Ardila y quien les habla, Giovanna Patricia Bermúdez González. ¿Qué estructura llevaremos a cabo? Tenemos primero el planteamiento del problema, un objetivo del estudio, la revisión de la literatura relacionada con el tema, la metodología, resultados y finalmente unas conclusiones. ¿Cuál es la problemática? ¿A partir de qué problemática se inicia esta investigación, este estudio? ¿Por qué? Porque en las últimas décadas el crecimiento de la economía informal ha sido alrededor del 41% del PIB en Colombia y en América Latina con una media del 42% del PIB. Según el DANI, del segundo trimestre del 2014 al 2015, la informalidad creció en un 3% y corresponde realmente a 152.000 empleos informales, con una tasa del 48.6%. ¿Resultado de qué? De la desaceleración económica de sectores como la agricultura, la minería y la construcción. ¿Qué causas y qué consecuencias han generado esas actividades de tipo informal? Dentro de las causas encontramos los costos ocasionados por el sistema fiscal, las intensas y complejas reglamentaciones, los costos de funcionamiento que dificultan de alguna manera la realización de actividades productivas formales y los desequilibrios del mercado de trabajo, efectos de qué? Del desempleo y los costos salariales laborales que de alguna manera incrementan esa fuerte demanda de mano de obra en actividades de tipo informal. ¿Qué consecuencias o qué efectos han generado eso? Una inadecuada asignación de recursos, un efecto sobre el crecimiento económico por la afectación de qué? De las finanzas públicas con esa evasión tributaria que disminuye ese gasto público y social con los costos de inequidad y de ilegalidad. Entonces el objetivo era estudiar la heterogeneidad del empleo informal en las 13 áreas metropolitanas de Colombia. Para lo cual vamos a hacer primero una revisión de la literatura, unos enfoques relacionados con lo que es la informalidad. La informalidad parte de quién? De Harvard, ¿no? En la que plantea que haya actividades diversas y opuestas a un mercado de trabajo formal por su falta de acceso a los mercados y a los recursos productivos. Posteriormente, este autor, Fierro, plantea la existencia de dos sectores, uno tradicional y uno moderno, con diferencias en qué? En beneficios y oportunidades. Desde el punto de vista de las teorías y enfoques, tenemos la teoría dualista de Peer y Doyle, donde plantea la existencia de dos sectores, ese moderno y ese tradicional que coincide con este autor. Y se dice que el moderno, en su postulado dice que el moderno analiza, que el moderno es ese sector que permite que un capital, una inversión en capital elevado, unos empleos con calidad, una productividad, una cualificación. Y ese enfoque, desde el sector tradicional, ya es el sector que no cuenta con esa inversión en capital o cuenta con una inversión muy baja, con empleos de baja calidad y de baja cualificación. En el enfoque estructuralista, encontramos el programa de empleo para América Latina y plantea ese concepto de informalidad como subempleo. Un enfoque que estudia básicamente la producción, las estructuras del mercado, la pobreza urbana, la tecnología y las diferencias que se presentan. Esa teoría también la plantea Portes y Castro, en 1989, y proponen que ese sector informal solo se basa en qué, en generar recursos e ingresos para sobrevivir. Desde el enfoque legalista, aparece Hernando de Soto, y dice que el Estado y las instituciones influyen en la decisión de los agentes al escoger ser formales o realizar actividades de tipo informal. Posteriormente en Colombia, Uribe y Ortiz plantean este enfoque mixto, pero dicen que hay una visión macroeconómica del fenómeno y una visión microeconómica. En esa visión macroeconómica se analiza la estructura económica de esas actividades, pero desde la visión microeconómica se analiza el individuo, el por qué toma esa decisión de trabajar en esas actividades informales y esa decisión es racional. ¿Qué concepto o qué definiciones damos a lo que es informalidad? La OIT plantea que la economía informal es un conjunto de actividades lícitas para la producción de bienes y servicios para el mercado que eluden las normas económicas, regulaciones fiscales, laborales o regulaciones referidas al medio ambiente, a la seguridad o algunas normas técnicas. El DANE posteriormente plantea que se clasifiquen como informales a los trabajadores que cumplan una de esas características que sean empleados particulares y obreros que laboran en negocio de empresas de hasta cinco personas, trabajadores familiares sin remuneración o los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares, los empleados domésticos, los jornaleros o peones, los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos de hasta cinco personas o cinco trabajadores y los patrones o empleados en empresas pequeñas de hasta cinco trabajadores. En el 2012, el Ministerio de Trabajo plantea que la informalidad laboral, el concepto de informalidad, como los ocupados que no cuentan con afiliación a seguridad social en pensión. Pero estos autores en el 2013, Camacho, Sani, Palacios, proponen que el concepto de esa informalidad relacionada con una informalidad fuerte está relacionado con el término de trabajo decente, es decir, con lo que plantea la OIT, pero refieren a esos trabajadores sin cobertura en seguridad social, en salud y pensión, porque básicamente la orientan a la calidad del empleo y al bienestar con el que puedan tener esas personas y con el que realmente no puedan. ¿Qué estudios se han realizado de la informalidad laboral? Parra en el 2003 realiza una aproximación al tema del sector informal, la heterogeneidad del sector informal en México y demuestra que esa heterogeneidad creció, pero que la informalidad laboral de igual manera aumentó de 7 a 7.8 y que las personas que laboran en esas actividades de subsistencia se mantienen alrededor del 80%. En Argentina, en Buenos Aires, estos autores, Saravia y Juan Luis, realizaron un trabajo de las características para medir la heterogeneidad laboral y que definieron a los trabajadores independientes que no cumplían con unas obligaciones tributarias, asignaron esos dos grupos y asalariados sin ninguna protección social para analizarlos. Entonces, los resultados, en primera parte, decían que era un grupo, primero un grupo que no se encontraba identificado con una característica propia, que eran informales pero no tenían una característica propia, pero que había un grupo más homogéneo asociado a qué? A esa pobreza, a esa desigualdad y a la falta de seguridad social y a la precariedad. Palacios en Colombia en el 2013 demuestra la existencia de heterogeneidad en Colombia y conceptualiza al trabajador informal como el ocupado que no realiza esos aportes realmente a seguridad social ni en salud ni en pensión y analiza tres grupos, los asalariados, los independientes y los independientes que están bien remunerados. Determina la tasa de informalidad y es del 36.72 a nivel nacional y de ese total el 65.92 se desempeña como trabajadores informales independientes, el 28%, el 28.86 como los informales asalariados, pero tan solo un 5.23 son independientes y cuentan con una cualificación alta. Entonces, a partir de este estudio y de este concepto y de otros estudios, realizamos este análisis. doy paso a la docente Diana Carolina Páez para la metodología de los resultados. Bueno, aquí les cuento de manera resumida la metodología que adoptamos. Primero, decidimos elegir un concepto de informalidad, seleccionamos el concepto de informalidad fuerte porque es el que habla de la seguridad social desde dos componentes, la salud y la pensión. Ese fue el primer ejercicio. Después de que definimos el concepto, categorizamos a los trabajadores porque la heterogeneidad en la informalidad lo que quiere decir es que hay múltiples razones por las cuales hay ocupados informales. entonces el ejercicio cuál fue, categorizar en independientes y en asalariados a los ocupados para conocer si pasaba lo mismo al ser independiente o al ser asalariado y adicional en los trabajadores independientes generamos una discriminación, independientes que tenían ingresos inferiores a un millón de pesos e independientes con altos ingresos, altos ingresos a partir del millón de pesos. ¿Cuál fue el criterio para ese millón de pesos? Trabajamos con los microdatos de la gran encuesta integrada de hogares para el segundo trimestre del 2015 en las 13 áreas metropolitanas de Colombia, un total de más de 90 mil observaciones. Cuando establecimos la media del ingreso de los ocupados nos dio un valor de 966 mil pesos y a partir de eso definimos el criterio de ingresos. Ya teniendo los conceptos y las categorizaciones pasamos a la caracterización que es lo que hoy les vamos a presentar y aquí hicimos un análisis descriptivo bajo estos conceptos. ¿Qué es lo primero que les queremos mostrar? Que el empleo informal en Colombia asciende a más del 50% es un fenómeno que atañe a todas las áreas metropolitanas, no está concentrado en un territorio en específico. ¿Qué más podemos decir? que la mayoría de ocupados informales son independientes. Tenemos que el 36% de los trabajadores informales son asalariados, un 48% informales independientes con ingresos inferiores al millón de pesos y un 15% que obtienen ingresos mayores al millón de pesos. Aquí estamos viendo que la informalidad es una fuente de escape para obtener ingresos. en esta gráfica queremos mostrarle cómo cambia esa composición de los ocupados informales. Quisiera mencionar Bucaramanga y tenemos que hay un porcentaje significativo de ocupados informales independientes con altos ingresos y la tendencia es muy similar en todas las áreas metropolitanas. Aquí en estas gráficas queremos mostrar cómo cambia la informalidad discriminada por sexo en cada una de las ciudades. Si ustedes aprecian las dos gráficas la segunda que tiene a los independientes tiene una tendencia muy superior a la primera. Nuevamente ratificando esa informalidad en los independientes. También pueden observar una brecha mayor en los trabajadores asalariados ya que las mujeres que son asalariadas tienen más riesgo de ser informales y eso pasa en todas las ciudades. No hay ninguna de las trece ciudades donde la informalidad en hombres supere a la femenina. Quisimos saber por qué y encontramos que las mujeres asumen un doble rol en el hogar. Son madres, son cabezas de hogar y tienen que ir al mercado laboral a generar ingresos. ¿Cierto? Y estas mujeres necesitan una opción de ingresos rápida. Entonces, irse por un canal formal para obtener un empleo toma más tiempo y se limita la opción para una mujer. Entonces, vemos que esa es una de las razones porque la brecha aquí sí es más cerrada y es más alta en las mujeres. Cuando revisamos esa informalidad ya en los informales con ingresos altos ¿qué nos encontramos? Que aquí los hombres sí son más informales que las mujeres. O sea, que las mujeres estamos obteniendo menos ingresos a pesar de que seamos informales. Lo mismo sucede en la formalidad. Y aquí estamos señalando tres ciudades que son las de menores tasas de informalidad. Medellín, Bogotá, Manizales. Estas ciudades tienen una característica, Medellín y Bogotá tienen más desarrollo en la industria manufacturera, en el sector de servicios, sector servicios pero con un nivel de cualificación más elevado, del sector financiero y esos son sectores menos informales en la economía. Y bueno, de estas tres gráficas lo que queremos demostrar es que la informalidad es una fuente de subsistencia para los individuos en el caso de los independientes. Acá hay una gráfica de informalidad por ciudades, vemos que Cúcuta, Montería y Pasto lideran esas tasas, Cúcuta tiene una particularidad y es que es una ciudad fronteriza y por sus relaciones con Venezuela tiene una dinámica particular pero qué es lo que quiero resaltar de esta gráfica, en el caso de Bucaramanga uno pensaría que no estamos tan mal, estamos en los cuatro últimos lugares y uno diría qué bien pero esa cifra es más de la mitad de los ocupados y en general todas son cifras elevadas con manizales más del 40% también. Luego tenemos más información ya por características en particular discriminando las tres categorías de empleo que podemos encontrar aquí de manera generalizada siempre los independientes tienen más informalidad respecto a los asalariados informales. Cuando hablamos del parentesco con el jefe del hogar los que no son jefes del hogar madres perdón esposas hijos tienen más probabilidad de ser informales cuando hablamos por nivel educativo el nivel educativo reduce a mayor nivel educativo se reduce la probabilidad de ser informal pero aquí hay una alerta y es que miren de los ocupados que son independientes el 75% son informales y tienen educación superior entonces estamos viendo que ya prepararnos no garantiza que tengamos un empleo formal y un empleo de calidad cuando miramos por rango de edad la situación vemos que los jóvenes son un grupo poblacional afectado pero también la población mayor si vemos aquí en el caso de los las personas de 41 a 60 años independientes tienen una tasa elevada informalidad y si vemos el tema de 61 años y más también tienen unas cifras elevadas entonces no solo los jóvenes son un grupo de estudio también es a la población que tiene más edad avanzada cada vez el mercado exige unos requisitos más fuertes en temas de experiencia de edad y estamos generando más exclusión con las cifras lo muestra cuando miramos la informalidad por ramas de actividad que encontramos que las actividades que tradicionalmente generan más empleos son las y que son de bajos niveles de productividad son las que más informalidad están generando sectores como el comercio como la agricultura el transporte y la industria manufacturera tienen las mayores tasas de informalidad ¿qué queremos decir con estas cifras? que hay que reconocer que el fenómeno es complejo que no podemos explicar la informalidad desde un solo aspecto hay diversas razones que afectan el ser informal por lo tanto cuando se realiza un modelo de intervención para lograr una transición hacia la formalidad porque la formalidad no es como la informalidad no es como una enfermedad que tenemos una cura y tomamos un medicamento y se soluciona es un proceso que requiere transición y que debe tener intervenciones a la medida ya tenemos aquí algunos autores que nos afirmaban este resultado que decíamos y es que cada política está dirigida a resolver algunos de los elementos que generen trabajo informal también queremos aquí contarles que la informalidad tiene sus limitantes pero lo que sí es evidente es que ha sido una fuente de empleos en el país y de generación de ingresos entonces no hay que desconocer que los independientes que son en algunos casos trabajadores por cuenta propia o patrones o empleadores son los que están dinamizando en gran parte la economía si uno mira la estructura empresarial del país más del 90% de las empresas son microempresas y famiempresas que están bajo esta condición de informalidad y ellos manifiestan que estar en esa condición básicamente es porque requieren un sostenimiento familiar porque pueden generar empleos porque les genera estabilidad y adicionalmente porque consideran que esos trámites de ser formales son una barrera como conclusiones queremos decirle que es una alerta de esto de que la informalidad es un fenómeno que ataña a todo el país que se debe lograr un proceso de formalización gradual y que es heterogénea también que hay diferentes motivos por los cuales la población es informal y que lo más importante es que el tema se debe seguir estudiando para saber por qué la gente está en esa situación porque de nada le sirve al gobierno implementar programas si yo como informal me siento bien en esa condición yo no voy a ver como una salida los programas alternos que me generan que más los trabajadores independientes son parte fundamental de la informalidad ya nos lo decía la revisión de literatura y encuentran en la informalidad un medio de subsistencia hay diferentes colectivos que se afectan en mayor o en menor grado aquí destacamos a las mujeres a los jóvenes a la población mayor de 60 años que requieren estrategias de inclusión la OIT en su programa de trabajo decente nos da unas recomendaciones o da unas recomendaciones a las economías y es que deben generar modelos integrales y modelos de inclusión para lograr el proceso de transición a la formalidad y finalmente las actividades económicas que por tradición han sido la gran fuente de empleos también acogen el mayor número de informales y que requieren de programas de formación a la medida y conocer muy bien la realidad de esos sectores para poder lograr que ellos asimilen la importancia de ser formal muchas gracias una buena tarde mi gratitud con los organizadores de este evento por permitirnos compartir con ustedes unas reflexiones que se derivan en gran medida de trabajos de investigación que hemos venido desarrollando en el ORMED de Risaralda nosotros vamos a hablar de un tema que hemos denominado la dinámica laboral de los cafés especiales en el territorio del paisaje cultural cafetero el paisaje cultural cafetero es un territorio que estamos construyendo en el país y ese territorio tiene en lo fundamental las características que ustedes ven acá fue inscrito en el año 2011 después de un larguísimo trabajo de documentación y de investigación que nos llevó ocho o nueve años es bastante riguroso es un territorio complejo está en las cordilleras central y occidental tiene 51 municipios de los cuatro departamentos de Caldas Quindío Risaralda y Valle 447 veredas 24 mil fincas cafeteras 90 mil pobladores directos y un poco más de 2 millones 200 mil personas en el área de influencia pasémonos ahora a mirar brevemente esto podría ser objeto solo de una larguísima reflexión pero brevemente porque es que es importante el café para el mercado laboral colombiano yo he traído unas cifras que me parece son interesantes para todos nosotros dado que Santander también tiene una muy interesante actividad cafetera y más interesante actividad cafetera de cafés especiales entonces observen 605 municipios de este país tienen actividad cafetera en esos 605 municipios viven directamente un poco más de 4 millones de personas no estamos hablando de cualquier grupo poblacional en el año 2014 se reportaron 900 mil una más una menos hectáreas sembradas en café 900 mil la producción nacional del grano fue el año pasado 13.1 millones de sacos de 60 kilos y se espera que este año esté llegando a los 13.5 o 13.6 el café aporta empleo a 800 mil personas y en cada hectárea el café genera casi un empleo por hectárea más del 50% de los ingresos de los hogares cafeteros provienen del negocio cafetero directamente el 71% de los jornaleros de los recolectores de los asalariados del café sólo obtiene un salario o menos mínimo el 80% de los ingresos fiscales de los municipios que derivan su actividad principal de la cafeicultura depende directamente de ellos y en costos de mano de obra cuando uno está hablando del negocio cafetero sabe que entre el 70 y el 80% provienen de la actividad laboral propiamente dicha 78% de los empleos esto les da a ustedes una imagen de lo que significa la relación laboral y su dinámica son temporales 92% de los productores cafeteros tienen finca propia pequeñísimas fincas y 26% observe no basta ser propietario para tener un buen ingreso 26% tienen menos de un salario mínimo 31% de la demanda laboral otra característica fundamental sin la cual no se entiende la economía cafetera ni la sociología de la vida del café se surte a través del trabajo familiar trabajo familiar y hay una incipiente muy incipiente aplicación de la legislación laboral trabajo femenino veo aquí en este auditorio gratamente muchas colegas muchas estudiantes muchas profesoras el trabajo femenino crece de manera importantísima progresiva en la vida cafetera colombiana un tercio de los productores hoy son mujeres una de cada tres son mujeres aquí las mujeres son asalariadas en unos casos las mujeres hacen trabajo familiar sin remuneración en otros casos las mujeres combinan distintos tipos de actividades además de esto en algunos casos también se ocupan de actividades pecuarias y entonces complementan los ingresos y un fenómeno muy interesante muy importante al cual estamos prestando gran atención en el paisaje cultural cafetero es que se están asociando ya tienen nueve asociaciones de productoras de cafés especiales luego tenemos el tema de trabajo familiar sin remuneración el tema del trabajo infantil bastante frecuente entre nosotros el pequeño propietario rural que al tiempo es asalariado y los ciclos de empleo que en el empleo rural en nuestra zona están determinados de manera determinante por los ciclos del producto cafetero en Risaralda aquí hay unas cifras no me voy a detener mucho en ellas ustedes aquí las van a tener oportunidad de contar con la presentación de manera que saltamos actividades no agrícolas que esto es muy interesante también cuando uno estudia el mercado laboral en los sectores rurales es muy interesante mirar si todo depende de la actividad agrícola o hay actividades no agrícolas que complementan ese mercado y efectivamente es lo que encontramos en el paisaje cultural cafetero una con una característica que creo que también aquí en Santander se está presentando y es el empleo cafetero de los productores que son cafeteros y simultáneamente son empresarios de turismo ahora los cafés especiales rápidamente los cafés especiales son sin ninguna duda en el mundo entero los nichos de comercio mundial de café más dinámicos más importantes los que más crecen aquí tienen las cifras para el caso de Norteamérica consumos que crecen al 3.4% una cosa importantísima la población entre 18 y 39 años es la que más consume cafés especiales las cadenas comercializadoras que cotizan estos cafés en bolsa también son las que más crecen miren 6% en el año 2008 y un comportamiento similar en Europa en Colombia nosotros teníamos en Colombia hasta hace unos 4 o 5 años una dificultad gigantesca de consumo interno de muy precario de muy bajo consumo interno de café pero por fortuna empezamos a romper esa dificultad y ya hoy vamos creciendo de manera interesantísima el café tuvo un consumo de 1.6 millones de sacos en el 2014 1.6 millones de sacos y esperamos que este año cerremos con 2 millones de sacos de consumo interno y de esos son los cafés especiales los que más crecen proporcionalmente entonces digamos que sabemos que vamos a convivir un largo trecho con los cafés tradicionales pero los cafés especiales ya prefiguran el nuevo escenario del mercado laboral cuando pensamos mercado laboral alrededor del café tenemos que pensar específicamente en los cafés especiales y ahora la cadena productiva para quienes no están familiarizados les recuerdo que el Ministerio de Agricultura trabaja sobre la base de cadenas productivas del sector agropecuario hay una ley y se la recomiendo a los que les interesa el tema que es la ley 811 del año 2003 en virtud de la cual el Estado colombiano reconoce e inscribe cadenas productivas del sector agropecuario en el Ministerio respectivo y entonces les da un tratamiento particular y específico en el paisaje cultural cafetero venimos tratando de hacer este ejercicio de conformar esta cadena en los últimos tres años y adoptamos un acuerdo de competitividad que tiene estos elementos que ustedes están observando acá mejora de productividad y competitividad mercado de bienes y factores disminución de costos de transacción desarrollo de alianzas estratégicas mejora la información un punto central en el cual las universidades podemos y debemos hacer un gran aporte manejo de recursos naturales en fin son 10 puntos a los cuales estamos atendiendo de una u otra manera en el territorio del paisaje cultural cafetero estos son los eslabones los menciono también para quienes llegan por primera vez al tema piensen ustedes cuando uno habla de economía cafetera a veces cree que es solo el tema del cultivo no, no esto es mucho más que el tema del cultivo muchísimo más menciono aquí algunos actores de la cadena con los cuales tenemos la obligación de estar relacionándonos progresivamente cada día con mayor fuerza con mayor vigor actores que van desde los institucionales federación nacional de cafeteros que es la organización premial más compleja en su género en el mundo entero del sector rural pero además las asociaciones que han ido emergiendo poco a poco y de ahí hacia abajo lo que ustedes ven y por supuesto la academia jugando un papel un rol importantísimo la academia todas las instituciones de educación superior el SENA los colegios que tienen modalidad del sector rural en fin cámaras de comercio ACOPI estos son cinco procesos en la coyuntura que yo les llamo la atención a todos ustedes cinco procesos que estamos tratando de atender debidamente primer proceso es que conformamos la cadena productiva y lo hicimos en los departamentos del paisaje cultural cafetero tratamos de que el ministerio nos inscribiera como una cadena productiva regional de cafés especiales enviamos toda la documentación que exige la ley y el ministerio nos contestó que le parecía muy interesante el ejercicio pero que no podían inscribir sino una cadena de orden nacional si en el auditorio hay colegas que están interesados en este tema y pueden ayudar a que los cafeteros que producen cafés especiales de Santander se animen a ser parte de la cadena me lo hacen saber y los vinculamos al ejercicio luego el debate de la comisión de expertos para la caficultura ustedes saben que desde el año antepasado el gobierno nacional mediante un documento COMPES dio inicio a unos estudios muy específicos que a su vez dieron origen a un conjunto de recomendaciones que están hoy debatiéndose al interior de la Federación Nacional de Cafeteros el plan estratégico nacional de la Federación que fue aprobado el año pasado el año entrante se cumple el tiempo legal del contrato de administración entre el Estado colombiano y la Federación para manejar el Fondo Nacional del Café con los recursos del Fondo Nacional del Café que son 6 centavos de dólar por cada libra de café exportado es que se surte toda la dinámica a partir de la cual hay una garantía de compra no hay precio de compra de los cafés en toda Colombia y bueno cantidades de actividades adicionales de la Federación hay que volver a discutir ese contrato el nuevo plan de desarrollo que tiene unas orientaciones y un quinto punto que este si es de la coyuntura específicamente el cambio de alcaldes gobernadores en los departamentos y municipios cafeteros debería obligarnos a todos a buscar la manera de que en los planes territoriales de desarrollo 2016-2019 que he incorporado de manera vital el tema de cafés especiales entonces voy resumiendo de todo esto que hemos estado estudiando que está documentado exhaustivamente que va quedando como recomendaciones para el trabajo que hacemos desde el ORMED o los ORMED en el paisaje cultural cafetero hay unas cosas que son de normas de aplicación de normas la aplicación de la legislación laboral y la seguridad social hay un gran descuido en la materia entre nuestros caficultores la ley de la formalización y del primer empleo en el marco de la dinámica de los cafés especiales el acuerdo 244 del 2003 para el trabajador de temporada que es el más frecuente entre nosotros específicos para educación me parecía interesante compartir con ustedes estas pocas recomendaciones hablamos de una relación virtuosa que habrá que establecer entre la dinámica educativa sus ofertas de educación básica básica primaria media vocacional universitaria etcétera y el conjunto de las actividades propias de la cadena productiva de los cafés especiales se genera multitud de preguntas de interrogantes que tienen que ver desde el cultivo propiamente dicho hasta el momento de la comercialización en taza de café ahí tenemos las universidades cantidades importantísimas de oportunidades para trabajar con tesis de grado con investigaciones en fin luego incorporar desarrollos científicos y tecnológicos creo que ya va llegando el momento en el que el país tiene que liberarse del yugo de una dependencia brutal en desarrollo científico y tecnológico en materia cafetera todo lo compramos todo lo importamos las maquinarias los equipos la tecnología para el desarrollo de la actividad cafetera luego las ofertas de educación superior comparto con ustedes la buena nueva de que la universidad tecnológica de pereira está en este mismo momento terminando una estructura curricular que va a permitir ofrecer una maestría en cafés especiales y apoyar con el cena su escuela nacional del café y el tecnoparque recomendaciones a los ormet una un programa que adoptemos todos los que vivimos en territorios cafeteros los ormet adoptemos un programa para copiar para sistematizar para analizar información sobre empleo en la cadena productiva de los cafés especiales a nosotros nos parece supremamente importante refrescante desde el punto de vista intelectual y de la formulación de políticas públicas en la materia que las universidades que los ormet de este país sean capaces de entregarle a la caficultura colombiana la información requerida para el desarrollo de la cadena porque si no lo hacemos nosotros créanme nadie más lo va a hacer la federación hace unas cosas unas tareas pero para su actividad gremial no para el conjunto de la cadena luego producir alertas tempranas y lineamientos generales que esperamos nosotros en el futuro inmediato de esta cadena concertar un capítulo específico el SICA el SICA significa sistema de información cafetera que es el sistema que financia permanentemente la federación nacional de cafeteros y en virtud del cual cada palo de café de todos los cedulados cafeteros está registrado en tiempo real y cómo va cambiando cómo va evolucionando la productividad etcétera etcétera pero ese SICA poco poco muy poco menciona el tema de la actividad laboral propiamente dicha y todas estas variables e indicadores que hemos mencionado aquí no están incorporadas por consiguiente requerimos adoptar una estrategia importante de relaciones con federación nacional de cafeteros para que el SICA además se articule con la información que manejamos desde el observatorio de mercado de trabajo y en conjunto con el ministerio de trabajo podamos desplegar una gran estrategia que dé cuenta de las condiciones y la dinámica real del mercado laboral en cafés especiales en Colombia y esta otra recomendación creo que es bastante pertinente hoy hoy está entregando el DANE la información general los grandes cuadros de salida que llaman técnicamente ellos de la información derivada del censo nacional agropecuario el país lleva 42 años sin censo nacional agropecuario eso es una infamia para un país como Colombia y entonces lo que queremos proponerle a todos ustedes es que hagamos una gran causa común para que cada observatorio del mercado de trabajo en todo el país en particular para los departamentos cafeteros nos pongamos a la tarea de hacer un proyecto que permita lo que llaman los que saben de estas cosas la minería de datos sobre el censo nacional agropecuario que cojamos vereda por vereda todas las veredas cafeteras de Santander y entre las instituciones de educación superior y la academia que hace parte de este observatorio le entreguemos el día de mañana el cruce de variables la interpretación y el análisis riguroso que sea el caso para que todos podamos entender en qué estamos desde el punto de vista de información específica del censo de otra manera creo yo y es una conclusión que es fácil de entender y de compartir que los resultados del censo se van a quedar en Bogotá y todos nosotros en las regiones nos vamos a quedar esperando a que el DANE contrate unos consultores para que nos digan cómo está nuestra realidad tres recomendaciones finales para mis últimos dos minutos propiciar la articulación institucional interinstitucional entre el DPS el mil trabajo los comités de cafeteros las organizaciones las gobernaciones las alcaldías etcétera esto es muy importante porque el desarrollo de las políticas y los programas laborales aplicados al caso específico de los cafés especiales lo reclama eso no cabe ninguna duda fortalecer nuestra cadena atendiendo todo lo dispuesto en el acuerdo de competitividad y el respectivo plan de acción y por último esto que ya les estaba mencionando aprovechemos la coyuntura aprovechemos la coyuntura que no se nos presenta y no cada cuatro años para que teniendo de por medio toda la información que ha estado surtiendo en perspectiva laboral en análisis complejos de la realidad ocupacional en los cafés especiales los observatorios que está ayudando a que se desarrolle en el ministerio entonces nos juntemos con alcaldías y gobernaciones y hagamos una estrategia mancomunada para que los pocos recursos que aplican gobernaciones y alcaldías al caso de la cafecultura hagan parte integrante de una gran estrategia de una estrategia envolvente para ayudarle a nuestras familias cafeteras para ayudarle al desarrollo de nuestros municipios de nuestra región y del país nosotros desde la Universidad Tecnológica de Pereira desde la Universidad del Quindío de la de Caldas de la Universidad del Valle y de otras universidades privadas estamos siempre listos a colaborar estamos muy contentos de poder participar de este escenario seguramente mañana que hablemos en el conversatorio tendremos oportunidad de explicar más en detalle otras iniciativas muchas gracias muchas gracias a continuación desarrollaremos una sesión de preguntas de 10 minutos entonces las personas que estén interesadas en hacer las preguntas levantan la mano para que la persona encargada les lleve el micrófono hola pues si no podemos para en orden a Diana y a Joan pues me quedó un poco la duda suelta de poder ser contraste que quedó siguiendo los anteriores autores bueno y teniendo en cuenta ese presidente de Uribe y de Odis de 2006 y lo hacen más o menos como un estudio de ¿cuál es el análisis microeconómico de la persona para ser informal o no? y que teniendo en cuenta los ingresos de la persona sí entonces ¿cómo ustedes compaginaron eso? ¿cómo compaginaron ustedes esas variables de educación en la en la toma de decisión de ser informal o no? bueno entonces por eso no tenemos esa distinción entre lo macro y lo micro y el enfoque legalista es que se omiten requerimientos legales que en este caso serían salud y pensión sería otro otro sí seleccionando este otro enfoque ¿cuál es el contraste de que el contraste es que hay más incidencia hay mayor probabilidad a través de modelos probabilísticos hay mayor probabilidad de ser informal si eres independiente frente a si eres asalariado no, 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 no esa es una contribución que tenemos que hacer un valor agregado que nosotros tenemos que generarle a esas investigaciones porque quienes conocen la encuesta que permitió realizar el censo nacional agropecuario saben que no se llega a ese nivel de detalle entonces pero a lo que sí se llega es a la información puntual que te va a permitir contrastar en gran parte la información que tiene la federación nacional de cafeteros sobre todas esas veredas que es mucha y muy importante y complementarla con esta que se va a derivar del caso del estudio del censo nacional agropecuario pero créeme que y ya me salgo del tema cafetero a todos los alcaldes de este país a los 1.102 alcaldes de este país a los 1.102 municipios de este país a los 32 departamentos a sus asambleas departamentales les va a caer muy bien que las universidades que los grupos de investigación que la gente que vive en la academia le haga ese aporte significativo para que entendamos cada vez mejor la realidad de nuestro desarrollo rural creo que ese es un gran desafío que tenemos de por medida Buenas tardes de pronto uniendo el segundo tema un poco con el primero en la presentación usted decía que gran cantidad de la gente que trabaja como jornaleros en la producción cafetera es de obtienen salarios inferiores a un salario mínimo y al trabajar como jornaleros pues también tienen la probabilidad de estar en el sector informal eso cambia cuando se da en la cadena de cafés especiales donde hay una dinámica mayor de cualificación y hacia allá va el desarrollo de la actividad cafetera no sólo para fortalecer la industria cafetera sino también para aportar a esa disminución de la informalidad teniendo en cuenta que más calificación de pronto puede ser mayor inclusión en una dinámica formal por supuesto que ese es gran parte del sueño que tenemos el sueño de que en efecto los cafés especiales se identifiquen por muchas características del tipo de café que producimos de la manera como lo producimos etcétera pero una en particular tiene que ver con la calidad de vida de nuestros trabajadores y de los productores de café los que están enterados del tema saben que hay algunos sellos de certificación de cafés especiales por ejemplo que no te compran una libra de café especial si en una de las visitas de supervisión llegan a la finca llegan a tu finca y encuentran con que estás explotando trabajo infantil por decir algo o si estás intentando obtener un sello de certificación ambiental tampoco te certifican si llegas y encuentras que estás contaminando el recurso natural que estás depredando los recursos naturales adyacentes a tu finca etcétera pero la idea es que tengamos cada día más y mejor condición laboral de nuestros trabajadores mejor remunerados nadie entendería que uno haga un gran esfuerzo como productor cafetero para obtener cafés especiales de alta calidad y de reconocimiento y diferenciación si al tiempo no obtiene un precio mayor del café que está vendiendo y ese precio mayor créame tiene que estarse reflejando en la condición laboral en un mejor ingreso salarial de los trabajadores que están en esas fincas pero esta es una estrategia envolvente como decía hace un momento esta es una estrategia estructural esto no es por pedacitos nosotros necesitamos adoptar cadena productiva propiamente dicha vale el turismo en las fincas cafeteras ha permitido o permite el desplazamiento del campesino o se mantiene muy importante la pregunta muy importante entonces voy a contarles primero una recomendación bibliográfica hemos adoptado ya en conjunto con el estado colombiano con el ministerio de industria comercio y turismo y con FONTUR un plan estratégico para el desarrollo sostenible subrayo sostenible del turismo en el paisaje cultural cafetero y eso significa que nosotros no estamos interesados en turismo de hoteles cinco estrellas al interior de las veredas cafeteras descartado eso segundo estamos muy interesados en el turismo de ruta del café propiamente dicha que significa esto ruta del café significa un reconocimiento de nuestras tradiciones de nuestros hábitos de nuestras costumbres de nuestra identidad pero además creo que aquí en Santander ya empiezan a aparecer experiencias de ese tipo en donde en las fincas cafeteras tú puedes tener lo que llaman los especialistas en turismo la experiencia vivencial de conocer cómo se siembra cómo se desarrolla cómo se cultiva cómo se transforma el café hasta tener la oportunidad en tu finca de tomarte una excelente taza de café qué significa eso que es un llamado de atención a que en efecto el turismo sostenible que no hace parte de la ley 811 pero nosotros sí lo incorporamos a la cadena por esa característica nos está haciendo un llamado de atención para que también no únicamente también los empresarios y los operadores de turismo hagan parte del esfuerzo colectivo que nos va a permitir el día de mañana impedir que continúe el desplazamiento la migración rural urbana en particular la de nuestros jóvenes por eso y esto ya es un asunto académico y ahí termino la respuesta nosotros en la Universidad Tecnológica de Pereira tenemos un programa que se llama programa de turismo administración del turismo sostenible es un programa que diseñamos y ya va muy adelante en la metodología de ciclos propedéuticos y también a través de estos amigos profesores y estudiantes del programa de turismo sostenible estamos contribuyendo de manera importante a esta estrategia global concertada con el gobierno central para garantizar condiciones dignas de vida de las familias en nuestras fincas a partir del turismo muchas gracias gracias